Empezamos el 2024 y Rey Cuy te sorprende con sus regalos. Ven a disfrutar de nuestra variedad de platos a la carta, como la fritada, el caldo y seco de gallina, los yapingachos, la costilla ahumada y el pollo ahumado, la chuleta de cordero. Por la compra de un Cuy asado y crocante, te obsequiamos un plato a la carta de nuestro menú tradicional. ¡Te esperamos! Rey Cuy, sabor y tradición.